Don Hussein la trajo a su casa para que no esté sola en la ciudad donde vivía con su esposo. Don Hussein es un tipo diferente de hombre. Lo es, en realidad. Me gustaría que fuera de mi familia, como mi hermano. Buenos días, señora Gultén. Buen día. Bienvenido. Yo estaba... No hay nada que mirar. Vuelve al trabajo. Disculpe si la molesto, pero quería decirle algo. He traído esto para usted. Unos pasteles y macaras recién horneados. Acéptelos. Muchas gracias. No debió molestarse. Espero que los disfrute. Son para usted. Señora Gultén, escuche. Quería disculparme con usted por lo que hablamos la otra vez. Recuerda haber hablado de que nunca le pregunté a Hussein lo que él realmente quería. ¿Lo recuerda? Así es. Usted tenía razón. Supongo que conoce a Hussein mejor que yo. Tal vez lo conoce porque es amigo de su hija Seren. Hussein no habla conmigo. Él es muy introvertido. Usted lo sabe. Algo ocurrió. Algo... Algo malo. Muy, muy malo. Lo sé todo, don Sami. No me dé explicaciones. Si usted lo sabe, entonces, por favor, le ruego que se una a nosotros para ayudar a Hussein. Tenemos que apoyarlo. Por favor, se lo pido. Por favor. Si puedo hacer algo, lo haré con mucho gusto. No se preocupe. Pero después del divorcio, Hussein estará muy bien, se lo aseguro. Solo tenemos que ser pacientes a decir verdad. El tiempo cura las heridas. Créame que yo sé de lo que le estoy hablando. Yo espero que sí. Pero está el problema con la familia de Zemai. No sé qué puedo hacer con toda esta situación. Perdón, pero es ella quien tiene que pensar en esa situación. Usted no debe preocuparse de eso y no debemos molestar a Hussein. Lo mejor es no meterse en su vida. Eso es cierto. Querido, hablar con usted desde hace un tiempo, cuando esto pasó, quise hablar con usted de inmediato, pero no encontraba el momento. Lo entiendo. Lo siento mucho, señora Gordain. De verdad, lo siento. No hay ningún problema. Espero que todo vaya bien. Les deseo a todos lo mejor. Muchas gracias. Buenos días. Igualmente. Así es, cariño. Tengo una reunión en una hora. Será un hito para nosotros. Makara demostrará su éxito hoy. Te dejé solo con todo. Solo mejorate. Iré a verte esta noche para contarte más detalles. Ah, oye. Y si te sientes bien, podríamos ir a cenar a alguna parte. ¿Qué te parece? Bien, cariño. Me sentiría mejor para esta noche. Besos, preciosa. Nos vemos. Nos vemos. Tengo que ir a la reunión. Puedes manejarlo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Nosotros nos encargaremos, pero ¿por qué se lo damos personalmente? ¿Por qué mejor no lo enviamos por correo y ya está? ¿Sabes por qué? Haz lo que quieras. Bueno, ¿y no tienes su tarjeta? Yo lo llamo y voy. Así no es necesario volver a verlo. ¿Ves? Él todavía se preocupa de que vaya a hacerle algo. Te dije que no voy a hacer nada. No le tocaré ni un solo cabello al yesta, ¿claro? No se trata de eso. Solo que no debes hablar con él. Muy bien, ustedes son testigos. Desde ahora en adelante solo me preocuparé por Makara. Me concentraré en el trabajo. Oye, ¿y de qué se trata esa reunión a la que vas? ¿Es sobre Makara? Sí. Ah, ¿puedo ir contigo? No. ¿Pero por qué no? No voy a hablar, no voy a hacer nada. Me le invitaré a sentarme y a escuchar, nada más. En realidad tenemos que hablar contigo acerca de eso. ¿Acerca de qué? Olvídalo, ya hablaremos más tarde. Pero tengo curiosidad, al menos dime algo. Hablaremos más tarde, nos vemos. ¿Pero qué te pasa? Dime, ¿qué te cuesta, Gunay? Dime. Nos vemos. Que tengas un buen día. Ya vamos para terminar con los trámites. Bueno. Espera, necesito un abogado. ¿Conoces a alguien, Alin? Eso es fácil. El hermano de Cezay es abogado, iremos con él. No, no quiero a alguien conocido, quiero a otra persona. Bueno, encontraremos a alguien, no te preocupes. Vamos. Sí, vamos. Buenos días, Don Khan. Buenos días. La asistente de su padre llamó. Finalmente la reunión de las cuatro no se suspenderá. Bueno, ¿algo más? Nada más traeré café para usted. Gracias. Ayer fue una pesadilla. Cezay estaba muy molesto, me sentí muy incómoda. Sí, yo también. ¿Ese hombre que estaba ahí es su amigo? No, solo lo conozco del gimnasio. Intercambiamos algunas palabras de vez en cuando. Entiendo. En realidad, es una situación muy delicada. Incluso Gunei se enteró. Cezay no quiere que nadie se entere sobre lo que pasó ayer. Por supuesto. Esto no es un tema de conversación agradable. ¿De qué hablan? Nada importante. Un café doble, por favor, Serem. ¿Qué cosa me escondes, Khan? ¿No me digas que hay algo entre ustedes dos? ¿Eso parece o me equivoco? Tonterías. ¿Dónde has estado, Barich? ¿Ayer no te vi? Lo siento, no pude llegar ayer. Tuve un pequeño problema familiar, pero está resuelto. Qué bien. Hola, Serem. Buen día. Manu no vendrá hoy, así que estoy más relajada. ¿Por qué? ¿Acaso está enferma? No lo sé, realmente no tengo idea. No lo sé, realmente no tengo miedo. Si, gracias. CC por Antarctica Films Argentina